Alguna vez por ahí andaremos, esperamos que nos reciban igual. Ahora sí ya es imposible el vivir juntos, brotos. Vete ya por el camino, que la suerte te marcó, a mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz. Sí, pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala, y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía, que todo eso pasaría, como diablos voy a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios. Ese grito, que se escuche en la hacienda, y arriba en Michoacán, que también es pueblo, ingrata. Pero si yo ya sabía, que todo eso pasaría, como diablos voy a caer. Me relleva la tristeza, que desgracia, que torpeza, que manera de perder. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras, y que te bendiga Dios.